... Así que muy contento de estar con personas echadas para adelante y para no retrasarnos todos, nada más los quiero felicitar por tener la oportunidad de estar aquí y pasar esa entrega a los materiales. Nos encontramos aquí en el Valle de Mexicali, la verdad que muy contento de estar aquí en El Choropo. Estamos dentro del programa del gobierno federal Tu Casa, estamos entregando materiales. Son 60 familias que van a tener un mejoramiento de vivienda en cada una de sus casas y bueno, platicamos con ellos todo el significado que tiene el mejorar la vivienda, que es lo que ha estado buscando el presidente Calderón, porque mejorar la vivienda tiene que ver con la salud, tiene que ver con la convivencia, tiene que ver con el desarrollo de una familia y bueno, pues qué mejor que estar aquí en el Valle de Mexicali. Aquí tenemos el apoyo, en realidad lo reconocemos y le damos las gracias al gobierno que siempre nos ha apoyado, en todos aspectos siempre se ha ayudado, no digamos en las despensas, en todo, y la gente pues sí en realidad tiene bajos recursos. Al recibir esto en realidad estamos alegres y contentos y lo digo por muchas personas porque también me lo han comentado en realidad, se lo seguimos agradeciendo, ahora y siempre. Pues maravilloso para mí, aunque sean los últimos días que Dios me deje para tener esta vivienda. ¿Me están entregando material de construcción? Sí, nos van a entregar a mí, a mi hija de construcción para un cuarto, que es para mí grande, porque estamos en una chocita que ya las fotografiaron, vaya viernes y todo, entonces ya ahora, pues esperamos que lo que Dios nos deje es vivir lo mejor.